Recién me acabo de despertar de la siesta, pero me acordé de esta canción. Esta es mi versión del dominguero. ¡Vámonos más! Me voy para el pueblo con mi pilcha dominguera Camisa blanca, bombacha negra Llevo al pargata, faja roja y corralera Haciendo juego con mi cinto y chacaré Allí me espera mi guainita enamorada Pullera verde, blusa floreada Y me desprendo la cintura cara a cara Me estaba así a un rajido doble chamamé Y el sombrero gris oscuro Con el barbijo hasta el pañuelo junto al nudo Y quien me aguanta en la bailanta Cuando embalado pego un fuerte sapucay Llevo el cuchillo afirmado en la cintura De cuero de vaca, su empuñadura Lo uso pa' todo, tiene doble afiladura Y más que nada pa' defensa personal Y cuando el sol asoma pico en la alborada Vuelvo en misa y no pa' la ranchada Me dio mamá hoy en la billetera sin nada Pero contento por haberla disfrutado Y el sombrero gris oscuro Con el barbijo hasta el pañuelo justo al nudo Y quien me aguanta en la bailanta Cuando embalado pego un fuerte sapucay Cuando embalado pego un fuerte sapucay ¡Esa!